¿Cuál es la manera más fácil de vender? ¿A quién vender de manera más fácil? ¿Y con qué tipo de clientes se puede crecer más? La pregunta es muy fácil de responder. De hecho, en nuestras mentorías y cuando hago un plan de marketing, lo primero que pregunto es, hay una parte de captación y una parte de fidelización. Y luego hay una parte de gestionar el cliente. O sea, de crecer el cliente, de hacerlo crecer. Y ahora te contaré algo muy sencillo que te costará poco, con el cual posiblemente con el tiempo, si tienes clientes, vas a ir creciendo de una manera paulatina y con mucho menos esfuerzo. Te comento el tema de la reactivación. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo ya desde el 90 en marketing, comunicación B2B y desde el 2007 somos expertos en posicionar y en captar negocio a través de planes de marketing B2B y de gestión de canales como puede ser LinkedIn, YouTube y otros. En este videocast lo que te cuento es nuestro día a día, puesto que vamos un poco saturados en B2Bpro.es, donde encontrarás todos nuestros servicios y propuestas, además de contenidos como este que te estoy contando aquí. La reactivación, divino tesoro. Es muy fácil, simplemente se trata de tener un programa de fidelización y de gestión de clientes. Dentro del programa de gestión de clientes voy a obviar esta parte. Hay una parte de venta cruzada, de premium, hay una parte de fidelización, de evitar el charno, la tasa de bajas de clientes, hay una parte de un trabajo que se tiene que hacer para evitar que se vaya un cliente. Pero donde yo quería incidir es en la reactivación. Es algo que hacemos a menudo en la agencia y yo personalmente como consultor de marketing. Es tan sencillo como a lo largo de estos años habrás tenido clientes que han entrado por un proyecto, se han ido o te han comprado una cantidad de tu producto, no has vuelto a saber nada de ellos, y el momento clave es que estas personas o estas empresas, salvo evidentemente justificadas y quizás algún roce con algún cliente que no tenemos que volver a tocar, eso no digo yo que no, pero hay que hacer para eso, hay que elegir a quién se va a enviar esa reactivación, que puede ser por múltiples canales como os voy a contar, pues simplemente un listado de estos clientes. Si vosotros guardáis el teléfono, el mail, el nombre, incluso la facturación, que sería lo más deseable, los productos o servicios que os han contratado, o incluso, ya sería todavía rizar el rizo, los tenéis en contacto en LinkedIn, con lo cual podéis, ya sabéis, enviarles un mensaje cuando os dé la gana, o tenéis el móvil a través de WhatsApp, pues podéis entonces, de tanto en cuanto, al cabo de cierto tiempo, reactivar a ese cliente dormido, o mejor dicho, olvidado, que está ahí. ¿Por qué es más efectivo? Porque no tenéis que explicarles absolutamente nada, quizás tenéis que explicarles novedades o una oferta especial, pero no tenemos que hacer el esfuerzo que hacemos en captación para educar al cliente de que cubrimos una necesidad o que somos expertos y nos diferencia esto o aquello, o lo de más allá. Con un cliente que ya has trabajado, tanto en servicio como en producto, hablo de marketing B2B en general, aunque también podríamos extenderlo, ¿por qué no?, al B2C, es más fácil que te comprenda, con lo cual el camino de comunicar y ofrecerle algo que le pueda ser de interés, aparte de que tú teóricamente lo conocerás al cliente, si has hecho, has usado algún CRM con etiquetas de intereses, etc., etc., eso ya sería de abordarlo, pues entonces simplemente, de tanto en cuanto, pues coge la base de datos de los clientes perdidos o los clientes que no han facturado y enviarles un mensaje del tipo, por ejemplo, ¿qué tal, cómo estás?, ¿cuánto tiempo sí saber de ti?, pues hemos lanzado un nuevo producto, nada, una amalgama de producto que quizás sea un paquetizado, un link o simplemente una mejora, o hemos pensado que a partir de este mes hacemos una oferta a ex clientes y a colaboradores o a grandes clientes como tú. La oferta es esta, creo que te puede servir, hasta luego, ya está. ¿Qué apuntaría yo aquí?, que hay que personalizarlo mucho. No vale usar un programa de email donde envíes el mismo mensaje a todos, simplemente cambiando el nombre y cuatro cosas más, sino que hay que hacer un esfuerzo sublime y uno a uno recordar algo en el pasado que pueda ser el nexo, la apertura mental. Por ejemplo, os fuisteis un día de viaje juntos a aquella conferencia o comisteis en aquel restaurante en el cual se le cayó al camarero o la camarera el vino, alguna tontería, simplemente eso es personalizar. Oye, no sé si te acuerdas, aún recuerdo aquel día que, por ejemplo, o me acuerdo el programa que tuviste, no sé si lo habéis solventado. Entonces, esa reactivación tiene que hacerse de forma sublime, simplemente hacemos un texto base, pero también pensamos algo personal que haya pasado con la empresa o algo con su empresa para poder acercarnos todavía más. ¿Y en qué canales? Bueno, aquí es a gusto del consumidor. Podríamos usar ActiveCampaign, un programa de email, con tu propio email simplemente, sin hacer spam, por supuesto, y a cada uno su mensaje. Un WhatsApp también sería un poco más aventurado decir que el WhatsApp podría funcionar. Yo creo que sí, si has tenido previamente, antaño tuviste alguna comunicación con él, pues usar el WhatsApp es bastante directo. Evidentemente, no se puede usar el texto tipo WhatsApp. Hay que adaptar la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, quería hacerte una propuesta, algo así. O incluso un mensaje de LinkedIn. ¿Por qué no? Para gustos, colores. Pero lo importante es que si reactivas tus clientes de tanto en cuanto, una vez al año, una vez cada seis meses, haciendo una oferta especial, que tiene que ser especial, no puede ser cualquier propuesta. Tiene que ser una oferta especialmente pensada para el cliente y que él lo palpe, lo vea. ¿Por qué? Porque ya conoce tu producto y quizás si queremos atraerle, pero aquí podríamos hablar del coste de oportunidad o del coste de analítica de costes, cómo realmente podemos aprovecharnos más de sus clientes facturando más. Es más fácil convencer y recaptar a un cliente que ya conoce tu producto, tu servicio y tu diferenciación, que a uno que pasa por delante de tus narices y tienes que explicarle absolutamente todo en un mundo tan lleno de ruido como el que vivimos. Espero que te haya servido. Ya estás echando mano de tu agenda y bolígrafo y simplemente a reactivar clientes o ex, o vía los que tuviste algún problema. Y aún así, te diría que lo intentarás. La vida te da muchas sorpresas. Para más información en b2bpro.es, b2bpro.es, nos vemos. Ahí puedes contactar con nosotros para conocer más sobre nuestros planes de marketing b2b, nuestras mentorías o nuestras gestiones de canal, de canales como LinkedIn. Hasta entonces, pásalo bien, mucha venta. Hasta luego.